Sí, la verdad que propusimos un proyecto que creemos que si se aprueba es un buen avance para la comunidad teniendo consideración que se necesita para las empresas y el ámbito laboral de la localidad una carrera que cuente con reconocimiento ministerial en la parte de tecnicatura en mecatrónica es una carrera que se necesita ya que algunos tantos para alumnos o empresarios le dificulta no tener esto y tratar de un ingeniero por ahí es mucho más costoso y la idea es tratar de formar personas que estudien acá en la localidad de la zona no solo de San Carlos Centro sino de la localidad y integrar a las tres escuelas alumnos no solo de la escuela técnica sino tanto de la escuela de comercio como del colegio y también a trabajadores de distintas empresas que se formen, que tengan una capacitación mayor para poder resolver los problemas que se presentan en empresas con un mayor grado de conocimiento. Lo que ustedes proponen son dos soluciones, una que los chicos que quieren estudiar esta carrera hoy sabemos que es costoso para una familia enviar a un chico a estudiar fuera de San Carlos ustedes estarían resolviendo por un lado esa cuestión y también dándole a los empresarios locales la posibilidad de que exista gente capacitada aquí en San Carlos con mano de obra local por ende son dos cuestiones muy interesantes las que se plantean. Claro, la idea es, como se dijo, tratar de formar profesionales en la localidad y que tengan una rápida salida laboral aquí en la localidad esa es la base del proyecto que se ideó y se pensó y bueno, hoy venimos acá a presentarlo desde nuestro lugar de la escuela técnica. Saben que por más que lo presenten ustedes que son alumnos de escuelas si a algún concejal le gusta la propuesta y le pone la firma esto puede ingresar al consejo y puede ser tratado por los concejales en las sesiones ordinarias. ¿Hay idea de decirle a algún concejal, bueno, está bueno lo que proponemos a ver si hay firma para que ingrese el proyecto efectivamente y no sea solamente un simulacro sino que se pueda concretar? No, la idea es tratar de que sobrepase el Consejo Joven es llevarlo en serio con muy buenas bases al Consejo Municipal que sea debatido por los concejales y que de alguna manera traten de resolver este problema o déficit.